Desde la ciudad más alta de Bolivia, Potosí Y somos para ti, Alejandro y su rumbo ¡Aventura! Estoy pensando en mi amor, ella robó mi corazón Ilusionado me dejó, con su beso de miel Esta noche le pido a Dios, su bendición a nuestro avión Y que el amor entre los dos, sea eterno amor Luna, dile que la quiero y dile que la espero Estoy soñando con su amor, ilumina su corazón Luna, dile que la quiero y dile que la espero Estoy soñando con su amor, ilumina su corazón Y baila, baila, Alejandro y Nicolasa Y toda la familia, Pisa, Murillo Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá Estoy pensando en mi amor, ella robó mi corazón Ilusionado me dejó, con su beso de miel Esta noche, esta noche le pido a Dios, su bendición a nuestro avión Y que el amor entre los dos, sea eterno amor Luna, dile que la quiero y dile que la espero Estoy soñando con su amor, ilumina su corazón Luna, dile que la quiero y dile que la espero Estoy soñando con su amor, ilumina su corazón Luna, dile que la quiero y dile que la espero Estoy soñando con su amor, ilumina su corazón Luna, dile que la quiero y dile que la espero Estoy soñando con su amor, ilumina su corazón Y nos vamos a Sucre, Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, Tarija y toda Bolivia Aventura 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 Gracias por ver el video.